El proyecto es para ponerle Miguel Sánchez a una calle de la Ciudad de Buenos Aires, cambiar el nombre a Crisólogo Larralde, en el tramo que va de Avenida Libertador a Casi Lugones, donde está el Senar. Surge por conocimiento de la temática, por conocimiento de la hermana de Miguel, por estar comprometida con todas las problemáticas de derechos humanos, de verdad, memoria y justicia. Y entonces presentamos el proyecto para que a este tramo se le ponga Miguel Sánchez. Homenaje a un atleta argentino desaparecido en la dictadura militar, que además de ser un atleta reconocido, era un ciudadano militante y comprometido con la historia de su país, y que la dictadura militar cegó su vida siendo muy joven. Desde que salió la nota en enero del 98, lo he tomado como un referente del atletismo y de la lucha social. Esta nota fue publicada mientras yo estaba corriendo en la carrera de San Fernando, Uruguay, carrera que por últimas veces corrió Miguel, y al regresar a mi casa, mi madre lo tenía sobre la mesa. Yo tomé nota de esta nota y, bueno, como verán, está remarcada algunas cosas. Y de ahí en más, nunca más me separé de la historia de Miguel. Llegué a la casa de Elvira y, bueno, tratamos en esos años difíciles de los 90 a reivindicar la historia de Miguel. Creo que reivindicar la memoria de Miguel Sánchez es reivindicar la memoria de todos los compañeros del deporte, de la educación física, pero de todos los ámbitos de la Argentina, que hoy no están presentes físicamente, pero que sus ideales de una sociedad más justa es la que nos convoca. El lugar de esa calle, Miguel Sánchez, estaría lleno de significado. Porque a pocos metros Miguel tendría el centro de entrenamiento del deporte argentino y a pocos metros la ESMA, el monumento del terror. Memoria entonces y futuro. Yo creo que sería lindo que los estudiantes de la zona, del barrio y de toda Buenos Aires puedan dar una vuelta por esos lugares, empezar por la calle Miguel Sánchez, visitar el Senar, llegar a la ESMA y seguir hasta Río. Gracias. Gracias. Gracias.